Key Centro Sur, reporta Cristina Tipanguano. Su construcción se realizó en los antiguos predios donde funcionaba la fábrica de Coca-Cola Company, considerado el centro comercial más grande del país por su área de construcción. KFC llegó como la cadena de comida rápida más grande en Ecuador. Es uno de los más visitados por gente de la capital y de provincias cercanas. Finalmente, este centro comercial tiene el mayor patio de comidas del país. Desde el Key Centro Sur, reportó Cristina Tipanguano.